Baby Messi regresa a TikTok y hace otra cuenta. Comienza a subir unos cuantos vídeos que se encuentra en un bar donde la mayoría de tiktoker hace publicidad. Pero sin embargo el público comienza a criticarlo y a decir que si no era menor de edad que por qué andaba en esos lugares. Lo que nos sorprende es su manera de cómo responder a un usuario veamos un poco. Saludos. Avenida Masferrer Norte, Centro Comercial de Los Castaños, segundo nivel. No se lo pueden perder, un apientazo, hoy domingo 18 de junio. Así que ya se la saben, cálganse. Aquí me encuentro yo también para la gente que no sabe a qué soy yo. Hoy le vine de sorpresa, no sabía que iba a venir. Gran sorpresa, me encanta, me encanta la humildad de Baby Messi, síganlo. Saludos y bendiciones, cuídense. Para conocedores, ya saben dónde me encuentro, me encuentro, ¿en dónde me apatizamos? En Quimbir 2.0 Escalón, señores, el mejor ambiente, fíjense. Ya saben, Quimbir 2.0 Escalón, así que está ubicado en Los Castaños. Avenida Masferrer Norte, Centro Comercial de Los Castaños, segundo nivel. No se lo pueden perder, un apientazo, hoy domingo 18 de junio. Así que ya se la saben, cálganse. Aquí me encuentro yo también para la gente que no sabe a qué soy yo. Hoy le vine de sorpresa, no sabía que iba a venir. Gran sorpresa, me encanta, me encanta la humildad de Baby Messi, síganlo. Saludos y bendiciones, cuídense. Para conocedores, ya saben dónde me encuentro, me encuentro, ¿en dónde me apatizamos? En Quimbir 2.0 Escalón, señores, el mejor ambiente, fíjense. Ya saben, Quimbir 2.0 Escalón, así que está ubicado en Los Castaños. Avenida Masferrer Norte, Centro Comercial de Los Castaños, segundo nivel. No se lo pueden perder, un apientazo, hoy domingo 18 de junio. Así que ya se la saben, cálganse. Aquí me encuentro yo también para la gente que no sabe a qué soy yo. Hoy le vine de sorpresa, no sabía que iba a venir. Gran sorpresa, me encanta, me encanta la humildad de Baby Messi, síganlo. Saludos y bendiciones, cuídense. Para conocedores, ya saben dónde me encuentro, me encuentro, ¿en dónde me apatizamos? En Quimbir 2.0 Escalón, señores, el mejor ambiente, fíjense. Ya saben, Quimbir 2.0 Escalón, así que está ubicado en Los Castaños. Avenida Masferrer Norte, Centro Comercial de Los Castaños, segundo nivel. No se lo pueden perder, un apientazo, hoy domingo 18 de junio. Así que ya se la saben, cálganse. Aquí me encuentro yo también para la gente que no sabe a qué soy yo. Hoy le vine de sorpresa, no sabía que iba a venir. Gran sorpresa, me encanta, me encanta la humildad de Baby Messi, síganlo. Saludos y bendiciones, cuídense. Para conocedores, ya saben dónde me encuentro, me encuentro, ¿en dónde me apatizamos? En Quimbir 2.0 Escalón, señores, el mejor ambiente. Señores, Quimbir 2.0 Buen ambiente, cáigase, cáigase. En Quimbir 2.0, ¿eh? En Quimbir 2.0, ya está activado y on-quire. Vaya, señores. Quimbir 2.0 Buen ambiente, cáigase, cáigase. En Quimbir 2.0, ¿eh? En Quimbir 2.0, ya está activado y on-quire. Vaya, señores. Quimbir 2.0 Buen ambiente, cáigase, cáigase. En Quimbir 2.0, ¿eh? En Quimbir 2.0, ya está activado y on-quire. Vaya, señores. Quimbir 2.0 Buen ambiente, cáigase, cáigase. En Quimbir 2.0, ¿eh? En Quimbir 2.0, ya está activado y on-quire. Vaya, señores. Quimbir 2.0 Buen ambiente, cáigase, cáigase. En Quimbir 2.0, ¿eh? En Quimbir 2.0, ya está activado y on-quire. Vaya, señores. Quimbir 2.0 Hola, buenas noches, brother. Gracias por tu comentario. La verdad, en esta ocasión solo he venido de visita a visitar a mi queridísima amiga Patty en su negocio de Quimbir 2.0. Y la verdad, he estado tratando de cambiarlo, brother. Y gracias por tu comentario, se te agradece. Saludos y bendiciones, viejo. Cuídate, espero que te encontre bien.